Estuve muy contento de estar de nuevo en la Selección, en una nueva Copa. Lo tomo con mucha calma y tranquilidad, pasando un gran momento en mi equipo. Y nada, disfrutando el día a día de estar acá con mis compañeros. Sin duda que el Mundial nos dio mucha más experiencia a muchos que veníamos ya a la Selección, nos consolidó mucho y bueno, ahora estamos acá en una nueva Copa y bueno, tratar de dar el máximo para conseguir el objetivo. Sin duda que hace mucho Argentina no ganó una Copa América y bueno, es importante conseguirla. Parece que no, pero la verdad que ahora se está tomando con mucha seriedad, todos los equipos la toman al máximo y es importante conseguir ese título para nosotros. Leo decía el otro día en rueda de prensa que llegan mejor a esta Copa América de lo que llegaron al Mundial. ¿Lo sentís así? Sí, porque ahora veo que muchos jugadores están muy bien, que si bien en el Mundial algunos llegaron con algunas lesiones, no llegaron 100%, en el Mundial también, como dijo Leo, algunos se lesionaron y ahora siento que estamos todos muy bien y el Tata tiene los 23 para poner a cualquiera. Ahora el Tata me pide que esté un poco más en ataque, me encuentro muchas veces también en zona de ataque con Ángela y tratando de asociarme con él y eso es algo lindo, ¿no? Porque llegar más cerca del arco también me gusta. Si bien él había arrancado muy bien, las cosas le están saliendo, sí, pero bueno, normal. Su primer año, la adaptación no es fácil y creo que le costó un poco el final, pero bueno, todos saben que Ángel es un grandísimo jugador. Le demostró el otro día con Bolivia que está muy bien y eso es importante para nosotros. Pienso que Paraguay va a esperar y va a tratar de jugar el contraataque. Son un equipo duro, muy fuerte, que van a estar siempre ahí encima de la marca y va a ser un partido trabado, que espero que los chicos lo puedan definir arriba.